...cíclico, ¿no? Entonces, en la República hubo muchísimos artistas flamencos que se posicionaron y que hicieron letras, además, leñeras, vamos, un posicionamiento muy firme. Claro, con la guerra se para todo. Y justo el movimiento que nace después de este parón a nivel artístico del flamenco un poco más revolucionario pues es el que está de la mano de estas personas que estamos nombrando. Y me parece que es uno de los que quizás mejor pueda banderar este movimiento en Menezer y esta letra con el nuevo alma que decía... Tan alabado y bendito Si soy reparto de paz Tan alabado y bendito Sin derecha y sin izquierda Y... Y... Tanto más vienes al rico Y... 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 Esta letra, me acabo de acordar, la podéis encontrar en un documental que va a salir dentro de poquito, igual la podéis poner cuando salga porque es maravillosa, se llama Meneses.